Vamos a ver, en el anterior directo vencimos al Drácula de una jodida vez. Vale, esto se guardó y ahora creo que tengo que ir... ¿Cómo era esto? Vale. Hola Glaze, ¿cómo estás? Creo que tenía que seguir por la izquierda de este piso. Bien, ok. Ya la lié. Vale. Es así, ¿no? Me hizo el bot de Telegram de que hacías directo. Ah, el bot de Telegram. O sea, yo. ¡Dios! Vale. Ah, qué mierda. ¿Qué tengo que hacer desde aquí? El bot de Telegram. Uy, uy, uy. Joder, reterso mental. Voy por un helado de los que tanto odian tal... Ok. ¿Cómo estás hoy, tío? ¿Cómo estás hoy, tío? Vale, vale. Tengo que ir por los demás abajo. Para que no me lleguen los pinchos de arriba, bienvenido. Como mínimo tengo que llegar a otro 6 hoy. Vale. Tengo que ir o muy abajo o saltar izquierda, derecha e izquierda otra vez. Vale. Yo creo que puedo hacerlo directamente si salto a la parte de abajo. En plan por aquí. Mierda. No hice el doble salto. Muy bien. Mucho curro. Y pronto un mini proyecto de Brock. ¿Cuál? Hoy vi que subió un vídeo de que dentro de poco iba a salir el... El Pokémon Let's Go para GBA. Vi solo el título del vídeo en la miniatura. Pero eso, ¿no? Aunque no sé si ese será el tuyo. Vale. Esto es así. O así o volver para la derecha. Vale. Y aquí ahora me matarán con algo más. Uf. ¿Soy el puto amo o no soy el puto amo? ¿Cómo la predije? Ah, y se guardan. Hijo de puta. Pero ¿y esos pichos de arriba qué? ¿No se caen? The Room of... Teletransportación divina. Vale. Puedo ir a los boss en los que he estado. Y ahí hay un save. Decía por Telerand que el socialismo es una retrasada. Que España está llena de rojas y madricones. Y que a veces se extinguen menos unos de otros. Madre mía, tío. Sé que no era eso lo que me estás diciendo. Pero en fin. Pokémon Classic 151 rehecho. ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasa a la actual? A ver, espero que no me mate nada aquí. Vale. Save. Que el aparte 2 de Goddenburg está fusionado. Que el aparte 2 de Goddenburg está fusionado. Eso vi que lo retuiteaste. Va la curva de dificultad. Vale. Voy a esperar tenerla 3D en unos 2 mesitos. Ok. Vale. Entonces solo vas a modificar eso. Por eso es mini el proyecto. Dios, chiquita esquivación me acabo de hacer aquí. Hostia, no me jodas. Vale, voy a guardar. A ver si se guarda. Uy, qué susto. Hermano. Y los salvajes. Y proponer todos los de primera a tercera capturables en sitios que tengan sentido. Vale. Otra vez los pide. Aunque creo que lo que tengo que hacer es ir por debajo, eh. No me jodas, tío. ¿Qué cojones? ¿Y cuál es el flow? ¿Cuál es el flow, entonces? Voy a intentarlo otra vez. Sí, tengo que ir por el medio, pero... Lo intento, ¿sabes? Pero no veo cómo. Tengo que ir a matar al tío aquel. Antes de... Antes de ir por el medio. Primo, hermano. ¿En serio es así? Me cago en mi vida. ¿Qué cojones? Vale, me mató porque le di como muy por delante en el misil. Supongo. Este es el tema de... A ver, tengo que saltar cuando esté por el medio del anterior. Más o menos. Bueno, por aquí. Voy a poner el ratón aquí y vamos calculando. Vale. Sí, exactamente por ahí. Vale. Vale. Estoy muy listos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Vale, ¿y ahí qué hago? Vale, tiene que ser un poco más tarde de cuando pasa por el redón. ¿Qué hago, tío? ¿Esperar más? Gracias. Tengo que esperar más. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡El cañón giró! Vale, pero casi lo consigo, ¿eh? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Caer encima del...? ¿Caer encima del... del bicho de fuego? ¿O eso me mata? Seguramente te maté. Dispararlo quizás sí, pero tengo que caer como por el otro lado y dispararle sin que ningún misil me dé. Y además eso se va girando. Antes pasé por debajo del pincho. Coño. ¿Puedo esperar una cosa? A mí que no, ¿eh? Sí, me mata, tío. Ah, qué mierda. No, 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 no. No, no. Coño. Que tengo que saltar y darme la vuelta. Uf. Ya no llego, tío. Al final conseguí que un juego te frustrara. Sí, tío, sobre todo ayer me frustré, ¿eh? Pero aguanté bastante sin frustrarme, ¿eh? Pero ayer... tenso. Voy a saltar un poco antes, ¿eh? Creo que va ahora sí, ¿eh? Casi, 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 casi. ¿Qué hago, tío? No sé si le disparé o no. Acabo de guardar un replay para ver si le disparé. A ver... ¡Hostia! Pasaron por encima de él. ¡Ah, mira! El bicho se murió. ¿Viste? Qué chungo, tío. Al bicho lo mata el misil. Y tengo que saltar. Vale. Locate de indelésit. Vale. Tiene que ser... No dice cómo. Pero ya hemos descubierto una manera. Que no sé si es la más adecuada. Ahí que sigo con el replay. Ya está. Vale. Tengo que llegar hasta el final. Y luego saltar en el... In the last moment. Y luego el misil. O sea, el rollo va a seguir lanzando misiles, ¿no? Vale. ¿Me puedo subir encima de esto o me mata? ¿Qué hago, Clay? ¿Puedo subirme encima del cañón o me mata? ¿Puedo subirme encima del cañón o me mata? ¡Sangri! Intento hacer un doble salto y ya. Pasa. Es un francotirador. Tienes que ir por abajo. Sí. Pero digo, ¿puedo tocar el cañón? O sea, ¿pa' subirme encima del cañón? ¿Para subirme encima del cañón o... O salto desde donde estoy ahora? Intento hacer el doble salto hasta llegar al... A la mitad. ¿Seguro? ¿Lo toco? Ah, vale. Ya lo miraré a tu guerrillera. Pero... Podéis saberlo. Mierda, no he guardado, tío. ¿Y qué hago aquí, hermano? Sí. Pero, ¿cómo? Más una jodienda no poder guardar antes de eso. Se cerró, tío. Cargando el mapa. No, este es... Sí, estoy en dificultad media. ¿Por qué? Porque no tenía dificultad fácil. Solo tenía media difícil o extrema. Ah, salte pronto. ösh, tío. ¿Por qué no me dejo que en el medio ya? ¡Por eso! Que gente tan simpática ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Vale, es que el rollo es que me medio sigue esto, ¿no? ¡Ah, no! ¡No me sigue! ¡Es un patrón! ¿Es un patrón, tío? ¿O cómo es el rollo? Vale, entonces desde que pone las dos primeras puedo subirme a la izquierda del todo Sí, ahí por el hueco de arriba yo también lo vi Pero no llego desde el principio ahí, tengo que subir Vale No, ahí no me puedo poner tampoco Ahí tampoco me puedo poner ¿Entonces? Me tendré que ir para la izquierda del todo Para la derecha del todo, perdón Ojalá el PSOE hiciera como tú y se fuera a la izquierda del todo ¿Eh? Madre mía ¡Qué gratuito! Y si, haz como Ciudadanos y ve a la derecha del todo Vale, de grudito nada, son 400 de maná Vale, ahora este hace eso Ya, y ahí, ahora paso para la izquierda del todo ahí Justo después de ese momento ¿O qué hago? Bueno, voy a... voy a esperar en la derecha del todo A ver qué es lo que pasa, ¿vale? Y lo vamos elucubrando Vale, vale Vale y me aplasta vale hay que pasar después de la ficha rosa super mega rápido supongo ¿no? a ver no te puedo aplastar porque pierdes yo creo que puedes saltar la gris yo creo que no y tío estás haciéndote el bobo venga hombre no me jodas vamos a la primera uff eso es lo que hay que hacer Clay este también traje la rosa viendo ahora la altura venga voy a intentar lo que dice tu guerrera y si no lo cubramos miro tu tu link Clay a ver la gris no tío no puedo ah pues si hostia está bien esto vale tengo que soltar aquí cuando me quedo en esta parte tengo que soltar aquí y luego soltar aquí supongo tengo que soltar aquí y de aquí a aquí antes de que caiga la verde y 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 ¿Cómo es que no me contrata la NASA para mitarar por un telescopio? Para mirar, supongo Y esa parte no te parece tan difícil, ¿eh? Que va, ya me la hago a la primera o a la segunda A ver Vale Bah, tendría que haber saltado ahí ¿Es saltar aquí? Sí Vale Yo creo que es eso Mira mi link Vale, ahora lo miro Cuando muera la próxima vez lo miro Pero tampoco quiero... O sea Es todo el rollo Tampoco quiero, ¿sabes? Supongo que no quiero descubrirlo del todo aún No llega, tío A ver si llega porque si llevo a la de 4 tengo que llegar a esta Para la derecha Vale Ah, vale, sí, ya Tu link Está mirado ¿Quieres que me ponga ahí? O sea, te has la gris, te quedas ahí encima y te vas a la derecha entonces A ver Hazme todo el caso A ver, la visión espacial A ver Otro Venga, hombre A ver A ver, esperense Eh... ¿Cómo es el rollo? Primero salto aquí, ta, ta, ta Y llevo hasta aquí Luego todo esto baja O díganme A ver A ver A ver, una cosa Una cosa A ver Vale Vale Ah, no, este es el pauso que acabo de hacer O díganme Misión espacial Esta es la gris, te quedas ahí encima Aquí Y te vas A ver Tú, de la derecha, de la derecha, cuando aparezca la gris Te subo encima y cuando se... Y cuando se aparezca el primer grupo O sea, yo subo la gris por aquí Luego Subo la gris Cae Y cae aquí Un cuadrado Un cuadrado Sí, pero mira cómo me voy a quedar aquí después No será saltar Aquí No, porque está subido, no, tío, tío No, porque yo me subo aquí ¿Cómo? Vamos a ver una cosa A ver Vamos a la derecha entonces ¿Qué ando para atrás del vídeo? ¿Qué hará esto? ¿Qué hará esto? Vale Esto es guay Vale, ahora salto aquí Vale, salto aquí Todo se rompe Y dices que me ponga aquí Dime Pero si me pongo aquí Vale, me da tiempo a pasar No llega, tío A ver si lleva Porque si llevo Luego me mata Tengo que llegar a esto Luego esto me mata, eh A no ser que salte así Y salte así A un doble salto Como así ¿Me entiendes? Y saltas rosa Y ya amarillo Rosa no malva Este es el malva ¿Pero qué hago así? Hago esto Vamos a estudiar bien el cuadrado Este cuadrado Cuando baja Si llevo a la de Tío Vale, yo estoy aquí Al salto aquí A ver si lleva porque Si llevo a la de 4 Tengo que llegar a esto Vale Y hace un bajón Se para aquí Y hace Tac, tac, tac Porque si No llega, tío A ver si llega Porque si llevo A la de 4 Tengo que llegar a esto Y luego aquí Ya no sé qué pasa Vale Vamos a ver Voy a continuar Haz esto A ver qué dice Glaze Ya Eso No, eso es trampa Creo que no me da tiempo No No Tranquilo Turriera No es un spoiler Así Míralo tú Voy a probar Primero el doble salto Y luego probo Eso y ley Espérate, espérate Vale Hijo de puta soy inteligentísimo ¿y qué hago ahora, tío? tengo que ver esto otra vez a ver si fui demasiado lo suficientemente rápido no, no lo fui vale replay, sí, le di el replay pero lo hice demasiado demasiado tarde demasiado tarde ups a ver vale, esto es justo acá va a ser el doble salto cae, la lateral está aquí está aquí y luego vale, aquí sí tengo que saltar para acá porque aquí no puedo hacer bueno, ¿podría hacer doble salto ahí? no bueno, aquí puedo hacer doble salto ¡hijo de puta! pero creo que no me da tiempo para quedarme por la parte derecha pero si esto va para acá lo que puedo hacer es saltar para acá seguramente esto lo vaya a poner aquí y luego volver para la derecha vengo para acá, vengo para acá salto aquí esto se encaja aquí y yo salto otra vez para la derecha o hacer doble salto aquí perdí joder, cabrón vale vamos para allá coño qué cojones si llegué al puto techo tío, para qué eres malo dice vale me cago en mi vida dios joder mira que le he dicho que lo que tiene que hacer es no morir y no me hace caso vale vale ahora viene la gris vale vale ¿cuándo tenía que saltar? ¿cuándo tenía que saltar? ¿ya? no sí no no vale ¿ahora qué? vale ¿ahora aquí? vale ¿qué verga? hostia joder vale vale no 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 se buggeó es así no lo que pasa es que cuando se rompe casualmente yo me quedé en un punto en el que había un hueco ¿me entiendes? vale no sé guardo esto como yo quería cara cara super preciosa no se carga el directo sea voy a dar primero el doble salto y luego probo de su ley vale vamos a ver vale espérate vale Vale Ok Vale Ahora, cuando sale la primera amarilla Yo vengo para acá Ahora la segunda Vengo para acá del todo Ah, esto fue en la de antes, tío Hostia, ¿no se cargó del todo el esto o qué? A ver ¿Qué haces, tío? Estaba muy aburrido Creo que ya no se cargó del todo, tío Ya no puedo verlo Vale Ah, no Estoy viendo lo que acabo de ver Ay, mi madre Tío, te lo estoy explicando, ¿o qué? No, eso es trampa Creo que no me haguí lo... Hijo de puta Todo esto es yo hablando de gilipolleces Repitiendo todo Vale No entiendo Vale ¿Ahora qué? Vale Este sí es Este sí es Este sí es Vale, aquí Sí No Vale, este sí es No, vale ¿Ahora qué? Con el primer plan Esto Vengo para acá Este es el segundo Ahora derecha del todo Vale Vale Y luego aquí me quedo atrapado en esta parte Que no sé si yo me... Que si tengo que ir por aquí Ah, vale Ya te entendí, tururiera Entonces aquí Que verga Cuando se pone esta situación Yo me pongo aquí encima Aunque aquí No sé si se podría hacer algo Y entonces ocurre eso Entonces ocurre eso Que es como súper importante Joder Y luego pasa eso Sí, sí Se atraviesa Vale Desde aquí Tengo que subir aquí Verga 100% Desde aquí Tengo que soltar aquí Es la única Es la única Posibilidad Entonces Desde aquí Puedo hacer doble salto Hasta aquí Y de aquí Hacer tras, tras Un Dos Tres Cuatro Si ya me costaba hacerlo De cuatro normal No sé si puedo O si no Es ir por aquí Y saltar de aquí Y de aquí Aunque no creo Porque cuando se movían Las piezas No podía tocarlas Tratradice Muy más Muy más Que es Saltar de aquí Y de aquí Y aquí No es por la parte De la izquierda A ver si se podría Por la parte De la izquierda Suponiendo que no Estábamos por esta parte Salto aquí Estoy aquí Qué verga Y aquí No sé Me fío más de ¡Hostia! De lo otro Porque aquí me dan tiempo Y todo Para hacerlo Sí, yo creo que es esto Vale Vamos a ver Por motivado No, no está puesto el cerro Vale 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 ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, me espero aquí Me espero aquí Me espero aquí Me espero aquí Ahora ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahora ¿Por aquí? Y ahora por aquí ¡No! ¡Retrasado! No llegaba, tío No podía No sé si estaba saltando mal O si no se puede Entonces, ¿qué creen? Escucha, te lo voy a explicar Pero me tienes que atender Escucha la historia de mi vida A ver, venga De cómo el destino Para quieto Estoy quieto, estoy quietito Voy a poner una captura De todo el rollo este Para entendernos Mira, aquí lo tengo Esto Me vale justo esta situación Porque se ve todo Vale Está la pieza Llegué a hacer Cambio mi vida Y sin que Vale Sin que me lo voy a llegar a hacer La chulita de un barrio Llevo a ver Vale, a ver Esta es la pieza Z Encima De la L Tienes que subirte Tienes que subirte a la Z Antes de que llegue a la L Y no veo nada Ponme eso bien Perdón La chulita El chulita de un barrio Pone A ver Antes de esto O después de este momento A ver Dale un pelín para atrás Vale ¡Hostia! Espérate Aguardo Joder Es que si lo vi con el ¡Ah! Ahí está Vale 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 Vale, estamos en esta situación Más para atrás todavía Ah, no es una Z Sino una T Esta T de aquí Antes que caiga la L Esta T Ah Aquí Y hacer así Claro Puedes subirte a la L inversa Desde la T Vale Vamos a dar un poco más atrás A ver la L Como baja Que verga Vale A ver, baja la T Y yo subo aquí Y hago así Muy rápido, ¿no? Que verga Vale Que verga No es muy rápido No es muy rápido Probamos así Ah bueno, me están llamando de la nace No es muy rápido 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 No, lo hice mal Era doble salto ¿Puedo hacerlo con la L quieta? No, no puedo hacerlo con la L quieta, tío Te equivocaste todo Con la L quieta O sea, así, y hacer desde aquí, así Eso no puedo, tío Hacer así creo que no puedo Estamos hablando de desde aquí, hacer así Desde aquí Son cuatro bloques, sí puedes Desde aquí Sé que aquí lo hago O no me acuerdo dónde, pero Tenso, eh Lo intento desde aquí o desde aquí Es que antes lo intenté desde aquí Y no me salió Entonces fue porque yo lo hice mal Yo lo jugué mal Si yo he podido cortar mi pelo, tú puedes No te habrás cortado el pelo ahora, ¿no? Te voy a cortar el pelo recientemente, tío ¿En serio? Tío, ¿qué me estás contando, tío? Tío, ¿qué me estás contando, tío? Bueno, ahora es el doble salto No llego, tío No llego, tío No llego, eh Ahí se ve O en Telegram Todo es un troll Ah, hostia, cabrón Cabrón, tío Hostia, puta ¿Qué estabas haciendo, tío? Bueno Joder Si quieres hablar de eso o no Es llegar yo y morir Hola, Vanik Bienvenido No me suena habitual Pero no sé si me has seguido de antes alguna vez Pues no sé ¿Me tenías entre tus seguidos? Contra El otro día te cité en un tweet Ah, coño Sí, a mí y a Elena Chicos, a Elena izquierdo Es que no... No reconocí quién era ¿Ahora Leo? Voy a intentar hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacerlo por la izquierda Intentar hacer el salto supremo máximo Tiene que ser por aquí detrás Cuando esto está... Cuando esto está bajando por aquí Que baja por aquí por la derecha Saltar y saltar ¿Será? A ver, más me jodió a mí, créeme Ya, tío Joder Hola, Vanik Este es un canal cargado de amor El tío Dicentudit Donde vemos a Ecaz Ahora sus besitos Ok, sí Pero no sabes quién soy, ¿no? No No caigo O sea, a lo mejor sí sé quién eres Pero no te conozco por los nick Yo sé quién eres Porque nos gusta mucho Es Vanik El Vanik de toda la vida Hombre Soy su hijo secreto Bueno, ya no, pero lo era O eso creo El hijo secreto de... De Elena No, soy Vincent Espérate, espérate Me encanta O sea Puto tú lo riera No he pensado lo que voy a hacer Pero yo creo que es por aquí Coño A ver Pausa Tarde Eh, no Soy Vincent Para hacer este salto Lo que tienes que hacer Albert Es no prepararte No puedes parar de caminar Pausa Socios Joder No, en serio Vale, espérate Voy a llegar al momento Eh, no caigo ¿En quién eres? Vanik Vincent ¿Qué Vincent, tío? Vale A ver La cosa es Si parás ahí Para calcular el salto No hay días de tiempo Tienes que encadenarlo Encadenar esto Dices, ¿no? Coño Prefieres encadenar esto Yo estaba pensando En hacer lo siguiente A ver si funciona ¡Hostia! ¿Qué ver? Mira, ahí está pensando En ese momento Estoy aquí, ¿no? Vale, vengo para acá Esto baja Vale Y ahora Ir para la izquierda Del todo Después de que esta baje Lo dije antes El belga Pues no caigo, tío Lo siento Eh, después de esta De que esta caiga Ir para la izquierda Del todo Entonces me pongo aquí Y mientras esta baja Hacer aquí Un salto así Y de aquí Aquí Y de aquí Aquí ¡Hostia! ¿Cómo ves eso? Vinny Eso me quiere sonar más Pero nada Te pasabas aquí De vez en cuando Que no pasa nada Obviamente ¿Cómo ves eso? ¿Tu corriera? Con tu visión Visión Ultraperiférica Es por lo que si Tengo un episodio Palmea Ya No, vale El gay Me suena que estuviste Una vez Aquí Que estaba Chicos Y también El turriera Y Lord Glaze Hablando de un montón De rollos De eso Pues no estaba entendiendo A ver Hago esto, vale Ahora Atento Ahora Me voy Por aquí Me quedo aquí Sigue mi ratón ¿Vale? Mi ratón actual Este Es el que Lo que tal Me vengo aquí ¿Vale? Ahora vengo aquí Y ahora De alguna manera Hago así Y luego así Y aquí así ¡Hostia! Ahora hago esto Y podemos ver El replay De esto Pues yo que sé Mira Están ahí Pasar para acá Y de ahí Pasar aquí ¿Cómo ves eso? Nada indica Que la pieza No te vaya a matar Pero los juegos Están tan brosos Que lo mismo Sí Prueba Vale, vamos a probar eso Pero es que El salto Desde debajo Hasta arriba Lo veo súper chungo El salto Este No sé Vamos a ver Ya estoy en el juego Juego He estado varias veces Sí Varias veces he estado Pero No te O sea No te reconozco O sea No te No te pasas habitualmente Y entonces No tengo Ese flow contigo ahora Básicamente No te pasas feather Vale, atención, atención, atención Ok Vale Ya sabemos como es Vale, aquí hay un save Y estoy aquí arriba Todavía cogido al bloque anterior Me parece Guardar, sí, pero guardar es bajar aquí Aquí me saldrá mano Mano, salto aquí y desde aquí Supongo que puedo guardar desde aquí Vamos a ver si no hay ninguna trampa en el juego Cuidado con los agujeros de los árboles, correcto No sale, tío Tío No puede saltar desde ahí arriba Hostia, saltar desde aquí hasta aquí Pues sí, podría haberlo hecho también Porque no sale nada de los agujeros No me deja pasar, ¿eh? Hostia, no me deja pasar Mi pala izquierda Me cago en mi vida ¿Qué? Todavía no llega para guardar Vale Vale, se guardó, se guardó, se guardó ¿Esto es el Kirby? No lo sabía ¿Guardó otra vez? Vale, ya se guardó Bien Bien No lo pasamos Bueno, ahora a morir Mira un cohete, tu warrior Por lo que a ti te gustan Por lo que a ti te gustan Ah Vale, ya guardé otra vez Si hice cohete Bueno, eso también es cierto Vale, porque adentro no puedo pasar Así que Por aquí arriba Me vas a explicar Cómo coño Se supone Ah, las enredaderas A ver ¿Cómo, cómo? Pero no puedo hacer doble salto Creo A ver Vale Vale Tengo intentado descubrir Cómo se supone Que se hace Esto Vale, vale De enredadera a enredadera Y tiro porque me sale de los cojones Muy sencillo, ¿no? Sí, pero después Me voy a dar con el pincho, tío No puedo hacer doble salto Después de la enredadera No No puedo Se cerró justo en ese momento, tío ¿Qué hago? Porque me voy a dar con el pincho S Obviamente De todo modo Yo soy feliz hoy Cuando me hubiera llegado A este 6 A la enredadera Del otro lado Claro Hacer Así O sea Hacer así Vale A ver Lo veo muy difícil Vale Dos saltos Vale Dos saltos Sí, pero cosas peores he hecho Así que Sí me veo capaz A ver Anda a jugar anda Cabrón Me gustaría verte a ti jugando este juego Ahora salto demasiado Para arriba Joder Qué cabrón No pasó el primer rollo A mí esto me saca de quisi Joder Qué rabia me da Darme encima Darme encima, tío Vamos a esperar un poco Al final Daz no ha pasado el primer mapa No Izquierda-derecha Izquierda-derecha Y casi iría en Drácula si no dijera lo de los ectoplasmas Ah, lo de ponerlos todos en una misma ola Quiero guardar aquí, eh Bien Guardado Perfecto Ni tan mal Venga, mátenme Mátenme What? Joder Y encima manzanitas ahora Ah Que se le da una rueda y empieza a caminar Típico Este Estos son los típicos rollos que le encantan a A Tururriera, eh Eso ha sido de una manera ingeniosa la tarde Vale, tengo que seguir corriendo muchísimo o algo así Y luego Aquí En la parte de aquí Imagino que tengo que salir Por arriba Supongo Mi blanquito Tengo que hacer TAS ATA TA 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 Esto parece que es fácilmente Puedo saltarme lo así Vale yo voy a hacer el juan amigo Kou vos podrías, si joder coño, ¿la tengo que esperar entonces ahí? ahora lo estoy haciendo demasiado rápido te recomiendo un juego de android gravity bat, está creado por un colega y es un sitio de enganche, está en google play, gravity bat, murciélago de gravedad o algo así no aquí por arriba, brutal no me sale allá, tengo que ir por arriba brutal y luego bajar por aquí y hacer así y por aquí me revienta que me maten las manzanas del nivel anterior de momento nadie llega a nivel 5, es más que un flappy ¿qué tiene más con un flappy? ¡eh! esto no es tan mala idea a ver qué pasa ahora ¡eh! ¡eh! ya no tan es los espejos son suyos, control de la gravedad vale de hecho el tamaño del pixel virtual cambia según objeto eso que ha quitado ¿me querías ver Gritty Kong? te me ha llegado a echar un ojo, pero joder ya eso te echó para atrás máximo tu gorriera malo para los flappy, mira ¿o pa qué? para los flappy es bueno y para jugar al movimiento, ok me ha llegado a ver Para así ir voy a jugar Directamente Que entonces se le compromete Ah, que hijo de puta Vale, pero creo que se puede escalar por una misma enredadera Tómalo, tómalo, tómalo Ay, mi madre, mi madre, mi madre Vale, voy a dejar que esto pase Con mucha tranquilidad No puedo creer que haya muerto En esa puta mierda En esa mierda tan fácil, loco Necesitas ir rápido Para el después, ¿no? Me imagino Coño Después te tienes que subir la parte de arriba De lo de rueda Pues no había pensado en subirme Ahora Pues no había pensado en searching No había pensado en realidad Pero wait No seARE No hay crushes No hay filtros Pero vergúben Me Exactly No hay selfies No hayurtrend No hay No hay No hay ¡Joder! 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 ¿Tienes idea de eso con los sprays tupleo? No. ¡Nos 2014! hora hay un trader no hay una o ¿ены sobre cómo se hace? libre una una propia me Lo que más me revienta es no poder empatronar estas manzanas de aquí, en concreto estas. Voy a bajar un poco más. Me cago en mi vida. 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 Me cago ahora y voy a bajar. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Me cago en mi vida. Joder, me di con el puto tejado Si, los cascos, los cascos, ya lo sé Vale Me cago, me pasó lo mismo antes Vale, porque tengo que mantener presionado el botón de saltar Vale, acuérdate de cada faca, acuérdate De eso Vale Se ve todo otra vez Tengo la sensación de que ahora Me ha petado ahora el juego Voy a cerrarlo y abrirlo otra vez Vale Vale Me cago en mi vida Quita ese bloque Que te quita el pasar A ver si lo veo ahora Vale 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 Aunque bueno, llegué. Antes llegué a esa parte, sin ese bloque, creo. Pues chungo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Tengo que hacer ahí, izquierda, derecha, izquierda, derecha, en el último de todo. Y esto tengo que de alguna manera pasar rápido. Vale, vale, creo que ya tengo un truquito para pasar esta cosa rápido. Ahora me ha salido totalmente mal. Creo que es la siguiente. ¡Eso es! Me di con el techo. Creo que es saltar toda la montaña de un salto más bajo. Desde el tercero, desde aquí, hago doble salto. Bien. Aquí me lanzo a esto y aquí. Vale. Salto para tener el Mayu pulsado ya. Lo hice muy bien ahora, ¿eh? Lo hice muy bien ahora, ¿eh? Y ya, tengo que encontrar. ¡Los días! ¿Y esto por qué, Lord Glade? Tienes que ir un poco más rápido, más aún. Vamos, niños. Es que cuando llego ahí, tengo que esperar a que las manzanas dobles esas pasen. Así como virgen con una actriz porno. Aquí en esta parte no puedo saltar ya, porque entonces... ¡Hostia, pues sí que puedo! Eso no me lo esperaba. ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Me cago en mi vida! ¿Aquí qué hago? ¿Salto encima de la plataforma? No, tengo que llegar antes y quedarme aquí haciendo izquierda-derecha, izquierda-derecha para que la plataforma pase de largo por aquí o lo que sea. ¿O salto aquí encima directamente? Creo que no, porque cuando esto llegue aquí, me tira para atrás. ¿Qué hago? ¿Me quedo saltando aquí? ¿Hasta que esto, imagino que abrirá un hueco para la derecha o para abajo? ¿O salto encima de la plataforma? ¿Vete diciéndome? Salto izquierda-derecha. Vale. ¡Vale, goto go fast! Oye tío, eh... ¿Lo del pelo entonces? O sea... ¿No me lo cuentas ahora y ya me lo contarás? ¿O no me lo contarás nunca? ¿O no te apetece ahora? ¿O algo así? ¡Está! Estoy distón por eso. ¿Y el accidente en sí? ¡Qué chungo, tío! Lo puse antes. Un accidente con algo, que te quemaste el pelo, pero no sé... Que no se iba. Me hubiera una mierda viscosa en el pelo que no se iba. En serio. Por mucho que lo lavara y lo estaba quemando, así que era eso, o que llegara a la raíz. Vale, una cosa viscosa, o una mierda viscosa, que no se iba. Por mucho que lo lavara. Y... Intentaste quemarlo... Para quitarlo. Y no pudiste. Y se tengamos el pelo. No, el coso ese era corrosivo. Ah, vale, lo viscoso. Vale. Joder, ¿y tuviste que, a toda velocidad, cortarte el pelo? No. Como es el moniaco para decolorar, pero más fuerte. Tuve tiempo de reacción, pero sí. Joder, cabrón. ¿Pero y qué estabas haciendo? Estabas ayudando a alguien con otro... Con otro rollo. Ya, tío. Es un armado. Años a la basura, sí. Es una armada. ¿Y tu intención es volver a dejar largo o qué? De todos modos, has estado ahí a muerte y aún así subiste vídeo y todo. En plan, por eso no paro nada. No, 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 no. No, me pasó primera hora y el vídeo lo subí a las 2. Ya, por eso, en plan... Ya, pero que a lo mejor otra persona no hubiera subido vídeo hoy directamente o se habría trabado o más. Aunque obviamente te has oído mucho, pero me entiendes a lo que me refiero. No quería pensar en ello. Ok. Pues ánimo tío, que es una putada eso. Me parto la coleta todo el rato. Ya, tío, me imagino. Y te pesa y todo menos la cabeza y tal. Y cuando duermas esta noche, yo creo que lo vas a notar muchísimo. Sí. Ok. Me he hecho la parte de atrás. Más corta. Más corta. Ok. Porque tuve que cortar dejando 2 o 3 centímetros de pelo solo. Ok tío. Me imagino que ahora mismo ni siquiera sabes lo que vas a hacer, si volveré a dejarte lo largo o no. Ni idea. Ok. Mejora para compensar. Podría. Tienes. Ahora mismo. Pero, si vas a ver. No, no. 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 ¡Gracias! Lu manchmal onymi ¡Gracias! ... ¿Valba estilo Panamix? eso no sé qué es ¡Suscríbete al canal! 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 le diré a taff y evita que cortando ese pelo gana en maná claro, estás flipando taff nunca se lo cortaría por nada de maná directamente además taff hace poco, bueno poco poco no pero el año pasado tuvo una experiencia chunga parecida a la tuya y se tuvo que cortar pelo no digas nada taff de mi pelo quiero dejar la broma de le dije solo las puntas, vale, de acuerdo yo me hago el loco o como que ya me lo contaste y le digo tía, lo de glaze, no se que, cuando tu lo digas en plan hostia, míralo, míralo puedes hacerme loco y sorprenderme también yo creo que sería mejor como que ya me lo has contado tu no sabes nada vale voy a mi, vale, venga vale, pues te miro yo y aquí también gracias 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 Gracias.